Buenas tardes para ti, Danilo, y buenos días para nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a ustedes, Salvador, hablando y a toda la gente. Bien, todo bien por acá. Bueno, ¿tú te fuiste de Honduras en el año 2013, Danilo? Sí, a inicio del 2013. Después dejo la primera fecha con vida, me vine para Argentina, sí, sí. Y en Sunchales, que es tu tierra natal, un pequeño lugar de 23.000 personas, ¿no? Donde todos se conocen. Sí, sí, volví a mi lugar de origen, donde es chiquitito, todos nos conocemos, así que es un lugar tranquilo, buena gente, tengo toda la familia cerca, los amigos, así que feliz y muy contento de estar acá. Buenos días, Danilo, Orlando Ponce. El otro día recordábamos en los partidos que transmitíamos aquí en Televicentro, que usted dirigió ese partido y ganó el tricampeonato con el Olimpia, que fue el segundo tricampeonato. Después, ¿qué sintió usted cuando el Olimpia logró el tetracampeonato? Porque usted pudo haber sido el único técnico hasta ahora de haber podido conseguir un tetracampeonato, que al final lo consigue el Olimpia, dirigido por Juan Carlos Espinosa, que era asistente suyo. ¿Cómo estás hablando? Buen día. Muy feliz, muy feliz de que Olimpia lo haya logrado por primera vez, ¿no? Ser tetracampeón, así que muy feliz porque, bueno, el equipo en ese momento había quedado en muy buenas manos. Estaba Juan Carlos, estaba Cochley, el profe Emanuele, y el grupo de jugadores que había se merecía entrar en... Si bien había entrado en la historia de haber sido tricampeones, bueno, hasta el momento han sido los únicos que han podido ganar cuatro campeonatos. Así que muy feliz por los jugadores, por la gente que quedó a cargo y, lógicamente, por todo el aficionado del Olimpia que puede sentirse orgulloso de ser el único tetracampeón. Danilo, yo sé que la gente como nosotros y la mayoría de la región sabe lo que fue Tocelo, pero hay gente muy joven que tiene 12, 13, 14 años, otros que tienen 20. Tú te fuiste hace ocho. Recordémosle un poco de tu carrera a la gente, porque tú fuiste primero al fútbol mexicano como futbolista y de ahí viniste como futbolista a la Olimpia. Por favor, explícanos. Sí, yo empecé acá en Libertad de Sunchales, después pasé a Belgrano a Córdoba. Desde Belgrano a Córdoba me vendieron a Tigres de Monterrey. Tigres en ese momento estaba en segunda, habían armado un equipo para poder ascender, así que ganamos el primer campeonato y el segundo, el equipo pudo volver a primera. Me cambiaron, me dieron de baja como extranjero, tuve que venir seis meses al Deportivo Español, volví a Tigrillo, que fue la segunda división donde también ganamos el campeonato y perdimos la final del ascenso con el Pachuca en ese momento. Después de ese seis meses en Tigrillo, pasé al primer equipo de Tigres otra vez. En el 99 me fui a Defensor Sporting de Uruguay. Y en enero, en febrero del 2000, el representante mío me dijo que bueno, había una posibilidad de ir a Honduras. Yo tenía para irme al Palestino de Chile, era por un año. Entonces me había dicho que estaba la posibilidad, no quería ir un año por las dudas, por si no me gustaba. Entonces me dijo que estaba la posibilidad de ir a Honduras, donde había un argentino, Carlos Prono, me lo referenció, que él también lo había llegado. Bueno, le dije que me interesaba ir por seis meses y después ver qué pasaba a partir de ese primer semestre. La verdad que fui por seis meses, me terminé quedando siete años, logramos cosas muy lindas. Siempre me sentí muy cómodo y después una vez que me retiré, me tocó una segunda etapa ya como técnico. Así que muy feliz de haber tomado esa decisión en ese momento de haber ido por seis meses a Honduras, que en definitiva fueron más de nueve años. Pero a ver, entonces usted formó parte del tricampeonato. Cuando estaba en Abón Espinosa, de la Olimpia queda tricampeón. Usted era jugador, después de la etapa en la que usted sale tricampeón como técnico. Si comparáramos ese tricampeonato como jugador, el suyo como técnico y el reciente de Pedro Trollio, ¿cuál para usted ha sido el mejor Olimpia? Yo creo que cada equipo ha tenido sus cosas. Este no lo he visto mucho, sinceramente. Cambió el formato del torneo también, que es diferente a lo que se jugaba años atrás. Para mí sigue siendo el mejor porque al ser partido y de vuelta o al jugarse una final, la adrenalina, la expectativa y lo que te genera ese saber de que podés estar del lado de la gloria o estar del lado del que te toca perder. Yo estuve de los dos. Así que el equipo de Nahum pude participar. Creo que tenía material humano impresionante. Bueno, de hecho, muchos de los jugadores que participaron llegaron a otros niveles. El caso de Minor, Wilson y Thomas, que llegaron a Inglaterra. Bonnier, que llegó a jugar a la MLS y lleva más de 10 años. El que me tocó formar era, por ahí fue mi primera experiencia como técnico fuera del país. Si bien conocía a Toledo Singracia, todo lo que representa Olimpia siempre costó. Y de hecho, el primer torneo fue muy complicado para nosotros. Tuvimos que remarla desde muy atrás. Y tuvimos ese toque de suerte que siempre se necesita para poder ir pasando fases y poder llegar a salir campeón. Bueno, uno lo viví de un lado, que es mucho más tranquilo, mucho más emocionante, como es el tema de ser jugador protagonista principal. Y el otro ya estando de la otra parte, te requiere mucho más una organización. La cabeza, sinceramente, no descansa nunca. Estás preparado siempre, tratando de mejorar situaciones de juego. Fue preocupado por 24 o 25 jugadores. Así que son etapas diferentes. Las dos las disfruté muchísimo. Las dos, gracias a Dios, el Señor me ha puesto como partícipe en esos momentos inolvidables de Olimpia. Así que resultaría por ahí incómodo de mi parte compararlo. La gente que lo vio por ahí es la que puede llegar a hacerlo. Yo muy feliz de haber participado en los dos. Y este que no pude verlo prácticamente simplemente a través de imágenes televisivas, sin duda que ha tenido también sus méritos. Y es muy difícil ganar un campeonato, es muchísimo más difícil ganar dos. Y tres resulta de un esfuerzo tremendo. Así que ha tenido seguramente sus méritos también, Pedro. El otro día lo llamé, lo felicité. Y bueno, ojalá que siga escribiendo historia y que amplíe más el parmalés de la Olimpia. Y contame, ya que mencionás a Pedro, ¿ustedes se conocen? ¿A Pedro Troglio? Bueno, yo lo llamé cuando apenas asumió. Le comenté un poco con lo que se iba a encontrar. Él seguramente ya tenía referencia, pero bueno. Tuvimos ese primer contacto, apenas llegó. Colaboré con la llegada de Matías Garrido para el primer torreo. Y después lo fui saludando, lo fui felicitando como corresponde. Porque creo que le pasó algo que era a nosotros. El primero le costó un poco y ya después creo que lo fue ganando. Una vez que le agarró la mano al equipo, creo que fue ganando los campeonatos con mucha tranquilidad. Está escribiendo su propia historia. Está quedando en la historia de la Olimpia, que eso es muy importante. Así que, como le manifesté el otro día, le deseo que siga ampliando y que siga siendo feliz a la gente de la Olimpia, que en definitiva es lo más importante. ¿Y qué dices sobre el tema? Siempre es un debate en el sentido de decir que en la Olimpia es muy difícil que un técnico no salga campeón. Son muy pocos entrenadores que en la Olimpia no han salido campeón. ¿Será que no se le da mérito a los técnicos el mérito que debería darse el estocelo de todos estos técnicos, como tú, como Nahum, ahora de Pedro Trollio? Digo, porque dice que grandes plantillas las que tiene la Olimpia. La Olimpia debe salir campeón siempre. Sí, pero resulta, fíjate que hace desde el año 65, creo que es a nivel profesional, son más de 50 años y sin embargo solo tres técnicos lo han podido lograr. Han pasado técnicos con una trayectoria tremenda, muchísima experiencia y es muy difícil salir campeón. Te lo digo porque me tocó como jugador y como técnico. Es muy difícil ganar un campeonato, repetirlo aún es mucho más y lograr tres se da muy, muy de vez en cuando. Escuché en el momento en el que yo estaba, otros técnicos decían que la Olimpia se dirigía solo, que era muy fácil salir campeón, después cuando te toca estar en el banquillo, ganás uno, perdés uno, ganás uno, perdés uno. Con el tiempo, como ha pasado con Nahum, como ha pasado con el equipo del Profe Pavón, que fue el único que clasificó el Mundial de Clubes, como pasó con el equipo tetracampeón, y fue allá por el 2012, por ahí. Y con este, a través del tiempo y allá mucho más adelante se le va a dar el mérito. Es muy difícil lograr lo que se ha logrado, así que mérito sin duda que hay. Siempre Olimpia se arma para salir campeón, pero no siempre ha podido ganar esos campeonatos, porque siempre del otro lado hay un rival que quiere lo mismo. Se han armado equipos poderosos también, en una época fue Motagua, en otra Maratón, Real España, así que cuesta, no es tan fácil como se dice. Una vez que uno está adentro, realmente se da cuenta que es así. Son 77 campeonatos los que se han jugado. Sí, desde el 64. ¿Ah? Sí, 77. ¿77 campeonatos? Porque hubo uno nulo. Y el Olimpia ha ganado 30, hay dos nulos. Dos nulos, sí. El Olimpia ha ganado 33, o sea, hay 44 que los ganaron otros equipos, entonces no es tan sencillo. Sí, no, lo que pasa es que, digamos, el Olimpia tuvo una sequía de tres años y medio de no ser campeón. Sí, y ahí vino Pedro. Y ahí pasó que Oseyan dos veces no fue campeón. Sí. Nahum estuvo, pero fue tricampeón. Sí. Entonces. Quería, justamente, ¿qué edad tienes ahorita, Danilo? 52. 52. 52. O sea que vos tenías 21 años cuando Pedro Troglio fue subcampeón mundial con Argentina en 1990. ¿Te acordás? Nos emocionó a todos en el 86, en el 90, todos pendientes de lo que pasa a nivel selección. Fue un referente esa selección que llegó a una final con muchísimos problemas, muchísimos obstáculos que tuvo que pasar. Así que todo ese grupo de jugadores con lo que pudo y con las últimas fuerzas nos llegó a un subcampeonato. Adquiere mucho más mérito después de haber pasado tantos mundiales y Argentina no llegara a la final, sacándola del 2014. Por eso te digo que con el tiempo se reconocen los méritos de equipos que, bueno, algunos quedan en la historia porque salí campeón y otros, en este caso, por haber salido subcampeón. Sí, sí lo recuerdo. Tenías 17 años cuando salieron campeones en el 86, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y nueve años cuando fueron campeones en el 78, ¿era tu edad? Ha pasado mucho tiempo, sí, y después Argentina con grandes equipos le ha costado. Creo que lo más cercano y el que se escapó fue el del 2014, que creo que ese era el momento donde Argentina lo tuvo que haber ganado. Tuvo las posibilidades, pero no se dio. Fíjate que me gustaría asociar, Sunchales es un pequeño pueblo de 23.000 personas. Quiero asociarlo con la gente que vive en un pequeño pueblo en Honduras también, que hay muchos que son buenos futbolistas como tú. Tocoba, por ejemplo. Para tener tu oportunidad fuiste a Córdoba. ¿A qué distancia queda Córdoba? ¿Jugaste en Belgrano? Sí, está a 300 kilómetros. Lo que pasa es que siempre es muy difícil. Si terminan llegando, bueno, porque el señor te puso justo en el momento preciso y tenés que aprovechar esa posibilidad. Yo he sabido de jugadores con muchísimas condiciones, pero bueno, lamentablemente terminan llegando pocos. Yo para mí cumplí el sueño de mi vida y el sueño de mi papá, que me acompañó desde los cinco que me llevaba a practicar acá al equipo de mi ciudad. Así que fue el día más feliz. Y después, si a eso le agregás la posibilidad de haber podido jugar en el extranjero, de haber podido ganar campeonatos, no dejo agradecerle todos los días al señor las cosas que me ha dado. Así que, en ese sentido, muy feliz con lo que hice. Y bueno, después también en la situación de haber podido dirigir a la Olimpia también. Es algo que agradezco todos los días cuando rezo la noche. Así que me siento bendecido. Me costó muchísimo llegar, pero bueno, como siempre digo, por algo se dan las cosas y en el momento que pude llegar, traté de aprovechar al máximo hasta el último día que me retiré. Mira esa foto, mira esa foto, mira esa foto. ¿Te identificaste en esa foto, Danilo? Sí, eso fue en el 95, por ahí. Estaba jovencito. ¿En el 95? ¿En el 95 que fue cuando vino Coito, aquí a Honduras? Sí. ¿95, sí? ¿Fue el año que vino a la Olimpia? ¿El señor Fabián Coito? Fabián Coito, sí, pero a Coito no lo conocés porque Coito es uruguayo, ¿verdad, Danilo? No, no, lo conocí acá a Arnold Cruz cuando vino a Chacarita, que supe de él. Bueno, después de Vene también, que hizo una carrera estupenda. Después coincidimos con Vene ahí en Olimpia, cuando volvía de Argentina, creo que. En la época estaba Limpia y todo. En Argentina, en San Lorenzo. Yo te quisiera preguntar, iba muy bueno tu currículum, tres títulos y además todo lo que hiciste como jugador, Tocelo, ¿por qué interrumpiste tu carrera? Hubo bastantes dudas aquí en el país, cuando te fuiste del país. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué no volviste a dirigir ni en Argentina ni en Centroamérica, ningún equipo de Honduras? ¿Qué ha pasado? Sí, pasó, bueno, lo que comenté. A mí en septiembre del año 2012 me visita mi papá. Le habían detectado una pequeña manchita en su cuerpo. Se dejó estar porque, como yo, que no le gusta mucho ir a los médicos. Y cuando fue de a septiembre, bueno, ya le habían detectado que tenía un cáncer, que había hecho metástasis. Y lamentablemente el médico, a través de Vía Zune, hicimos una comunicación y, bueno, le quedaban pocos meses de vida. Esa fue la realidad. Antes de terminar el torneo, allá por diciembre, unos 15 días antes, yo hablaba siempre con mi representante todos los lunes, o lunes por medio. Me preguntaba cómo íbamos y demás. Y, bueno, se dio también una serie de situaciones. Justo un lunes lo llamo, me atiende la señora, me había dicho que había fallecido hace 10 días. Se dio lo del utilero, lo de Luis. Entonces, tenía una carga emocional muy, muy grande. Estaba deseoso de que termine el torneo para volverme a Argentina. Afortunadamente, habíamos podido lograr ese tricampeonato. Fue el tercero. Me vine acá a Argentina, lo vi a mi papá muy desmejorado, muy desmejorado en tres meses. Fue una cosa increíble. Entonces, bueno, yo tenía que volver a Honduras porque tenía contrato hasta mitad de año. Me presenté. Fuimos a jugar el primer partido con vida a la Ceiba. Y creo que en ese momento fue que me hizo el clic de, tenés que volverte. Estuve esas siete horas de colectivo. Normalmente yo dormía. Como jugador o como técnico siempre dormía. Y vine viajando todo el camino con la cabeza que me explotaba. Yo se me cruzaba la posibilidad de saber que volvía en mayo y no lo iba a poder volver a ver a mi papá. Entonces, hablé con la gente de la comisión directiva. Le manifesté que me tenía que volver, me tenía que volver y de hecho así fue. Paralelamente a esa situación, Jessica había quedado embarazada y teníamos mellizos que estaban previstos de que nazcan en marzo. La ecografía final donde me enteré que eran mellizos la hice ahí en Honduras. Ella había venido, había ido a visitarme. Entonces, bueno, se dieron un par de situaciones. Volví rápidamente, estuve con mi papá hasta el último segundo. Así como te lo digo, hasta el último segundo que fue el 12 de julio. Donde lamentablemente falleció. El primero de marzo fui papá de mellizos. Entonces, fueron situaciones emocionales que me jugaron mucho. En ese momento decidí que era lo mejor estar cerca de mi familia, aislarme por un tiempo de lo que era el fútbol. Volví a dirigir acá en el 2014. Tuve año y medio porque me quedaba cinco minutos de mi casa. Simplemente por eso. Me han llamado para dirigir de Guatemala. Con Osman mantenemos comunicación permanente. Tenía la posibilidad de ir de ayudante de Iván Delfino acá. Que fue con el técnico que yo empecé como ayudante a Sarmiento. Cuando estuvo en primera. Ahora que está en patronato. Pero una decisión personal y familiar de quedarme cerca de los míos. Estoy tranquilo, estoy muy feliz. Es lo que pienso hoy. Por ahí en algún momento. Y lo sé. A Honduras voy a volver a dirigir. Pero ya te digo, muchas situaciones personales me desestabilizaron. Y creo que la mejor decisión era en ese momento aislarme por ahí. Porque la profesión de técnico te requiere que estés 24 horas pensando. En mi cabeza estaba en ese momento en otra cosa. Entonces creo que lo mejor era dejar en buenas manos. Como lo dejé de Juan Carlos, de Cocle y del Profe Manuel. Que termine en ese torneo. Y bueno, después la gente iba a elegir quién podía llegar a suceder. Creo que fue una decisión correcta. Afortunadamente el equipo pudo salir tetracampeón. Nacieron mis mellizos. Y bueno, lo triste fue lo de mi padre. Que fue, ya te digo, el 12 de julio. Me acompañó desde los 5. Y estuve hasta el último segundo. Donde le agradecí la educación. Le agradecí los valores que me inculcó. Y bueno, creo que él se fue orgulloso por lo que pude hacer como hijo. Y como futbolista. Que era por ahí el sueño que él tenía. Que no lo pudo cumplir. Así que es por esas situaciones que me decidí ya radicarme acá. Y bueno, en algún momento voy a volver a Honduras. Como lo dije. Eso no tengo dudas. Bueno. Danilo, es una historia muy emocionante. Sin duda. Cariño enorme por tu progenitor. Es algo muy emotivo. Vamos a hacer una pausa comercial para seguir conversando con Danilo Tocelo. Que está hoy en vivo desde Sunchales, Argentina. Gracias. 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 Gracias.